Si quiere tener en su casa la pick-up más vendida del país, prepare la video y grabe los próximos 15 segundos. O aproveche la promo, subite a la número 1 y llévese una Hilux con una sensacional bonificación de 2.000 pesos o muchos otros beneficios. Sentí un Toyota. Sentí una Hilux.